Cuanto a Jorge Calvo Lufanges, que es justicia y paz, bueno, yo sí le puedo decir, yo sé que con las palabras y los datos ya muy fácil, cuando no hay una respuesta precisa, él tiene mucha estimación, mucha de las cuales es correcta y ya lo he comentado, lo hablamos mucho, pero claramente quiero decir aquí que Beuja tiene hoy la política de financiación del sector de defensa más exigente a nivel mundial dentro de nuestro PIB, los 18 grandes bancos del mundo, con lo que nos estamos compitiendo diariamente en Europa, en España y en el resto del mundo. En la Junta General el año pasado me comprometía volver a revisar esa política y a mejorarla si cabe, y lo estamos haciendo, y de hecho una de las cosas que él comenta ya están resueltas. Toda nuestra política de defensa está basada en informes de ONGs, en hablar con las autoridades globales y garantizo que es una política ejemplar. Ya sé que cuando uno financia a una compañía que produce armas, la primera sensación es negativa y lo comprendo y lo comparto, pero también muchas veces la atención de armas lo que busca es la paz. Entonces, a lo que hay exactamente de esas compañías que financiamos, cuáles están más en la paz y cuáles no están. Por lo que hay que hacer un examen muy exhaustivo, nos seguimos haciendo, para tener una política como la que estamos teniendo, que cada día, cada año es más exigente y probablemente cada año se va más mal lo que estamos haciendo y mejoremos esa política. Por lo tanto, tiene nuestro reconocimiento y nuestro apoyo Jorge Calvo para seguir trabajando en este tema. Gracias por ver el video.